Juan Pablo Murra es rector de profesional y posgrado y profesor de empresas familiares y gobierno corporativo en el tecnológico de Monterrey. Ha participado en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos como el Plan Estratégico al 2020 y al 2030, Modelo TEC 21, Cultura de Filantropía, Desarrollo de Talento, Relaciones con Egresados, Impacto Social y Selectividad e Innovación Educativa. Es vicepresidente del Consejo en el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León y miembro del Consejo del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. Durante 11 años trabajó como consultor en McKinsey & Company, es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA de la NYU Stern School of Business. Bienvenido Juan Pablo, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Después de la promesa del jamón serrano, el vino y el masaje, ya se me quitaron las ganas hasta de hablar a mí. Pero bueno, espero, gracias por tenerme un poquito aquí de paciencia. También aprovechar para felicitar y agradecer al ingeniero José Maiz. Qué orgullo tener egresados como usted del Tecnológico Monterrey, que reflejan nuestros valores, nuestro quehacer, su arrojo empresarial, su visión global, su compromiso social. Gracias por las anécdotas y sin duda lo voy a invitar al TEC más seguido para que vaya y platique ahí con los ingenieros civiles muy pronto. Muchas felicidades, muchas gracias. También platicarles que ahorita que llegué me dieron flashbacks de mi vida anterior porque me tocó trabajar con Greta en McKinsey. Y ella tenía una función muy importante porque era la directora de staffing en la oficina. Entonces ella hablaba con todos los socios para ver qué necesidades de proyecto tenía y después tenía que conseguir a los consultores para estafiar a esos socios. Entonces cuando te hablaba Greta te ponía nervioso porque ya sabías que ahí venía algo. Entonces ella me mandó a proyectos a Brasil, a Rusia, a varios lugares que ahorita me dieron flashbacks de mi vida pasada. No sé si está escuchando Greta, pero me dio mucho gusto verla por aquí. Tenía tiempo sin verla. Y bueno, por último, gracias Alejandro. Gracias Alexis por la invitación y a todo el equipo de Players. Felicidades por el evento. Muchas, muchas gracias. Gracias. Me invitó Alejandro Alexis a hablar de un tema que me apasiona y que creo que es muy importante para todos los que estamos aquí, para toda la comunidad, que es el tema de la educación. Ya lo mencionaba ahorita el ingeniero. Voy a hablar un poquito de una perspectiva más amplia de la educación. ¿Cuáles son algunos retos que vemos en la educación? ¿Cuáles son algunos elementos que creo o líneas que nos ayudan a pensar hacia dónde va la educación? Yo sí creo que es una industria, si me permiten utilizar el término, o una práctica social que está lista para un cambio significativo exponencial. La manera en que educamos hoy muchas veces sigue siendo igual de lo que se venía haciendo hace cientos y no es que miles de años. Y hay una serie de nuevas tecnologías y pedagogías que nos permiten creer que algo va a ser diferente. Pero bueno, hay un documental que a mí me gusta mucho que se llama Waiting for Superman, que habla de la importancia de la educación, pero también al mismo tiempo de lo complejo que es cambiar la educación. En ese documental sacan, creo que son los últimos siete presidentes de Estados Unidos, diciendo muy temprano en su presidencia, I want to be the president of education. Todos, desde Nixon o antes, desde Kennedy hasta el último que se imaginen, hablando que quieren ser el presidente de la educación. Todos nos llenamos de frases que decimos, oye, pues la educación es lo más importante para cambiar el mundo. Pero luego algo sucede que o no le damos la importancia que decimos que tiene, o el cambio en la educación es increíblemente complejo. Y recordar que al final del día, por ahí ponía una frase, lo que se le dé hoy a los niños, los niños le darán a la sociedad mañana. El futuro de toda persona y el futuro de toda sociedad pasa por la calidad educativa que recibe, las competencias que desarrolla, la visión del mundo que desarrolla. Entonces, tenemos, creo que es un tema que es importante para todos, también de un término medio técnico. La educación es un bien privado, pero es un bien público. Es un bien privado porque le beneficia a la persona que recibe la educación, pero también es un bien público porque yo me beneficio de la educación que reciben otros. Y otros se benefician de la educación que yo recibo. Pero bueno, la educación, me voy a brincar esto para irme un poquito más rápido para llegar al vinito. A ver, los retos de la educación son, normalmente uno, caen como en cinco categorías. Y ayuda de alguna manera a pensar en ellos de esta manera. Hay un reto de cobertura. Oye, pues no hay preparatorias o no hay secundarias o no hay universidades en ciertos lugares del mundo o del país o de la región. Alcance, sí hay, pero no alcanza. No hay suficientes espacios. Hace poco, hace algunos años el Congreso en México declaró que la preparatoria era universal y era obligatoria. Y ahora también lo hicimos incluso para la educación superior. Los propósitos muy nobles, pero si no van acompañados de recursos y de proyectos, no sirve de mucho. Pero entonces, problemas de cobertura, de alcance, de equidad, cuando unos sí tienen acceso y otros no. Por temas de nivel socioeconómico, por temas culturales, por temas de género, temas de pertinencia. Este cada vez se vuelve más relevante y más complejo. Lo que muchas veces sucede ahorita, si tú les preguntas a las empresas, no encuentran a veces el talento para que necesitan en sus empresas. Y los jóvenes no encuentran trabajo y las universidades decimos que los educamos con las competencias y los conocimientos que se requieren. Pero algo ahí está roto, no conecta. Y el quinto es un tema de calidad. Que sea suficientemente buena la educación en cuanto a la formación de las competencias. Y bueno, pues en general esto también, a lo mejor un sexto pudiera ser el tema de eficiencia. El costo que se tiene para poder hacer el delivery de la educación. Te los digo porque creo que son un framework que te ayuda a pensar en los retos de la educación. Porque a veces hablamos de la educación como algo genérico que abarca todos los niveles, todos los temas, todos los problemas. Y creo que esto nos ayuda a pensar de esta manera. Y también cuando pensamos en, oye, voy a usar la tecnología en la educación. ¿Para qué? Para mejorar calidad, para mejorar pertinencia, para mejorar equidad, alcance o cobertura. Algunas reflexiones recientes sobre el futuro de la educación. Uno, pues yo creo que se han acelerado mucho en el contexto de la pandemia. Sin duda, yo creo que el futuro de la educación es híbrido. Hay elementos en el proceso educativo en donde lo presencial sigue siendo fundamental y de mucho valor. Pero también reconocer que hay elementos de la educación digital, la distancia, síncrona, asíncrona, con los diferentes elementos que también pueden ser de mayor valor que si lo hiciéramos de manera presencial. Y creo que las instituciones que les va a ir bien y los países que les va a ir bien son los que logren combinar este tema de la hibridez y usar lo presencial para lo que sea mejor lo presencial y viceversa. El segundo, creo que este tema del concepto de aprendizaje para toda la vida ahora sí va a ser una realidad. Este tema de, oye, yo voy a la universidad, me graduo después de cuatro años y trabajo el maratón, que decía un colega en el TEC, de los 23 a los 65, los 42 años, aunque yo estoy con usted, hay que seguir trabajando y aprendiendo toda la vida. Eso ya va a cambiar y va a ser mucho más relevante. La vida útil del conocimiento se está reduciendo y se está reduciendo de manera importante. Y eso va a cambiar las universidades y va a cambiar la relación con las universidades. Hay una serie de tecnologías disruptivas que también creo que todavía no nos damos cuenta de las capacidades que tienen. Inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, que de nuevo te pueden ayudar para diferentes elementos, para la pertinencia, para la calidad, para la eficacia del aprendizaje. El aprendizaje se va a poder hacer mucho más personalizado, mucho más on demand, mucho más inmersivo, mucho más relevante. Por ahí veíamos unos estudios de que si tú aprendes a través de lentes de realidad virtual, las partes del cerebro que se iluminan son las mismas que si estuvieras de manera presencial. Entonces, por aquí creo que viene gran parte de la innovación en tecnología educativa. Cuarto, creo que la educación va a tener que incluir una visión cada vez más integral y holística de la persona. Vemos ahorita en los chavos problemas muy serios de bienestar emocional, de salud física, de conexión, de sentido de pertenencia, y que hacen que sean barreras reales para su aprendizaje. O sea, no solo es porque es lo correcto ver la educación de esta manera, es que si no lo atienden no van a poder ser buenos ingenieros, o buenos médicos, o buenos abogados. También, digo, este es un término así ya más de consultor. Si tú ves la cadena de valor de la educación, ¿qué sucedía normalmente en una institución como el TEC hace muchas décadas? Alguien generaba un conocimiento, lo codificaba en un programa, lo hacía un curso específico o una experiencia formativa, contrataba a un profesor, reclutaba o admitía a un alumno, le hacía el delivery, lo evaluaba y se cerraba el ciclo. Ahora eso se está rompiendo, hay cada vez más jugadores más especializados, por ejemplo, hoy en el TEC, la maestría, el MBA online que tenemos en EGADE, la parte de la plataforma tecnológica y la parte de atracción de alumnos, lo hace una empresa transnacional que se llama 2U, y en EGADE nos estamos enfocando al desarrollo de los profesores y la selección de los alumnos, del delivery de la clase. Tú no te preocupas del resto de los temas y te enfocas en lo tuyo. Yo sí creo que esto va a ir cambiando, no sabemos para dónde y para qué, pero son discusiones que las instituciones educativas necesitamos tener cada vez más. Creo que es positivo este tema, sobre todo si lo sumas al siguiente tema, que la educación va a ser cada vez más global. A pesar de que en México, para que se den una idea, salen al extranjero alrededor de 30 mil mexicanos a estudiar educación superior. Esto es más allá de la preparatoria, universidad o posgrado. De esos 30 mil, más o menos 9 mil son alumnos del TEC que están de intercambio, uno de cada tres. Es una tragedia, o sea, los mexicanos no salimos a estudiar en comparación. Vietnam tiene más alumnos en Estados Unidos que nosotros. China tiene cerca de un millón. La India tiene más de un millón de alumnos aprovechando las universidades en Estados Unidos y tampoco atraemos. Incluso el TEC, que probablemente sea la universidad que más atrae, más o menos 3, 4 por ciento de nuestros alumnos son internacionales de tiempo completo y atraemos unos 5 mil alumnos al año. Pero yo creo que sí es una industria que se va a globalizar cada vez más, va a haber jugadores cada vez con mayor presencia internacional. De nuevo, a lo mejor más especializados en los diferentes elementos de la cadena de valor. Y todo esto combinado, nuevas tecnologías, hibridez, inteligencia artificial, jugadores globales, especialización en la cadena de valor, pues va a hacer que el futuro de la educación sea muy distinto a lo que nos tocó vivir a todos nosotros hasta ahorita. Y bueno, pues también, de nuevo, ¿qué retos queremos resolver en esos 5 ejes? Y alrededor de estas 6 dimensiones, creo que son las palancas que tenemos para pensarlo. Un tema que, perdón, se me olvidó comentar también al inicio. Un reto que creo que tenemos en México es que decimos que le damos importancia a la educación, pero no se la damos. Si tú le preguntas a los padres de familia en general, en el sistema público y privado, la calidad de la educación que reciben tus hijos es la adecuada, 85% te dicen que sí. Hay muchas explicaciones, ellos no fueron a la escuela, pues con que el hijo vaya a la escuela piensan que ya es suficiente. O no le ven beneficio, pues tienen un hijo que fue a la escuela y salió y de todos modos consiguió el mismo trabajo que si no hubiera ido. O consiguió un mejor trabajo pero gana poco dinero. Entonces, sí estamos en un ecosistema y en un contexto que a mí sí me preocupa, porque como sociedad no le invertimos a la educación. A todos los niveles socioeconómicos. Lo ves comparado con Asia, incluso en Estados Unidos, la gente hipoteca su casa con tal de que sus hijos vayan a una mejor universidad. No digo que eso sea lo correcto. En Europa es un poco diferente porque mucha de la educación es pública, pero aquí no hemos demostrado con la cartera o con el tiempo o con la energía lo que decimos de que la educación es importante. Y mientras eso no cambie, no va a cambiar. Ahorita lo podemos ver en la pandemia. Hablamos todos de la crisis de salud, hablamos todos de la crisis económica. Nadie está hablando de la crisis educativa. Cinco millones de alumnos ya no van a regresar al sistema educativo. El costo para el país de largo plazo es una tragedia, mucho más que la caída del PIB del año pasado. Los niños, hay un movimiento, un colectivo aquí en Monterrey llamado Niñez Esencial, que están diciendo, oye, los niños son esenciales, la educación de los niños es esencial. Y de veras, no lo tenemos. En las campañas que acaban de pasar, muy pocos de los políticos estaban hablando del tema de la educación. Y no digo que el tema de economía, salud, seguridad, el tema fiscal, no sea importante, son retos importantes, pero el de educación debería estar al mismo nivel si no es que más. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en el TEC de Monterrey en este contexto? Acabamos de lanzar nuestra visión al 2030, una visión que habla de tres ejes y de tres pilares que creemos que son necesarios para construir un mundo mejor para todos, que es el liderazgo, la innovación y el emprendimiento. Y le incluimos un para qué, el para qué es el florecimiento humano, para que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de construir una vida próspera, que florezcamos como individuos y de manera colectiva. Y todo esto lo estamos aterrizando, lo acabamos de lanzar en el plan 2025, es un plan, digamos 2030 está muy lejos, ¿qué vamos a hacer de aquí al 2025? en donde las universidades tenemos principalmente tres tareas, aunque cada vez hacemos más, formamos, investigamos, generamos conocimiento e ideas y tenemos impacto en las comunidades donde estamos. También fomentamos el emprendimiento, hacemos transferencia tecnológica, fomentamos el deporte, otras cosas, pero estos son los tres principales. Y en estos tres queremos avanzar en lo que le llamamos las tres CIS, tres ejes importantes, hacer del TEC un TEC más global, de nuevo, creemos que otros jugadores van a llegar y creemos que nosotros tenemos capacidad también de ser más relevantes, de ser más atractivos para alumnos y profesores internacionales y para nuestra gente también salir. Invertir más en investigación, este es otro gran reto como país, invertimos menos del 1% en investigación y desarrollo como país y luego es muy fácil echar la culpa al gobierno, la verdad es que este gobierno no, pero el anterior al menos hacía más su parte que las empresas. Las empresas en México, su presupuesto de investigación y desarrollo es muy, muy, muy bajo. El gobierno acaba invirtiendo como punto 4 del PIB y las empresas como el punto 2. Y ese es un reto, es un reto para cualquier universidad y para cualquier país, porque la verdad es que las universidades que hacen investigación a escala, casi todas reciben fondos de gobierno o fondos de empresas. Es muy difícil fondear investigación de colegiaturas. Entonces, pues en el TEC hacemos un poquito, estamos buscando maneras creativas, vinculados a monetizar propiedad intelectual, a generar más patentes, a generar innovación, pero bueno, vamos a estar trabajando en esos temas. Y tres, pues de nuevo el DNA del TEC, de la innovación en todo lo que hacemos, en especial en el tema de innovación educativa. Siete iniciativas para poder hacer realidad esta visión. Uno, pues el nombre del juego es Talento. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando en atraer y desarrollar mejores profesores? Traemos una iniciativa para atraer al menos a 100 profesores. Tenemos ahorita 2 mil profesores de tiempo completo y 6 mil profesores de cátedra. Queremos traer 100 profesores en áreas y disciplinas específicas, en donde queremos ser de los mejores del mundo, con paquetes de compensación especiales, con cargas académicas especiales, que podamos realmente hacer una diferenciación. Ya estamos lanzando esa iniciativa. Tenemos ya uno muy cerca, que espero, si el próximo año anda por aquí, lo invitamos para que de aquí su plática. Les va a gustar. El otro tema también es el tema del proceso de selectividad. De cada vez atraer más alumnos para poder seleccionar a los mejores y acompañar eso de una adecuada estrategia de becas para que los que entren sean los que más mérito tienen y no solo los que lo puedan pagar. El segundo, ya les comentaba, el impulso a la investigación, innovación y emprendimiento. Queremos crear tres centros de clase mundial. El primero es el Institute for the Future of Education. Creemos que ahí podemos hacer mucho. El segundo, estamos por anunciarlo. De hecho, hoy se aprobó en el consejo. Y bueno, Memo Torres estará lanzando el Instituto de Salud y Bienestar. Estamos viendo ahí el tema. Con una visión integral, no solo de la parte médica, más temas de prevención, más temas de política pública, más temas de nutrición. Tercero, la consolidación del modelo educativo TEC21, que me podría echar aquí media hora hablando de eso, pero bueno, es nuestro nuevo modelo educativo. Es un modelo educativo bastante innovador, flexible, basado en retos, innovador, muy conectado con el mercado. Cuarto, les decía, la relación que va a tener la universidad con la persona. Queremos tener relaciones no de cuatro años y que desaparezcan, sino más permanentes y de toda la vida. Queremos crear una plataforma de conexión y aprendizaje, de emprendimiento, de network entre los exatecs. Hay más de 300 mil exatecs, de los cuales tenemos los datos de cerca de 210 mil. ¿Cómo hacemos para que entre ellos se conecten, creen valor, se conozcan y se apoyen? Quinto, la estrategia TEC global, transversal. Todo lo que hacemos sea cada vez más internacional. Sexto, el entorno para el flarecimiento humano. Ahí traemos nuestras iniciativas, yo creo que una de las más importantes del plan, la iniciativa, el plan de sostenibilidad de la institución, como institución educativa, formar en la sostenibilidad, investigar para la sostenibilidad, la manera en que operamos. Ahorita, a la fecha ya, más o menos el 70% de la energía que consumimos en el TEC, que es eólica o solar, pero tenemos que seguir siendo un ejemplo de esos temas. Ser articuladores del tema de la sostenibilidad. La verdad es que es urgente que hagamos algo drástico en la manera en que consumimos, vivimos y habitamos el planeta, porque verdaderamente no es sostenible. Ahí también está una iniciativa de las artes, una iniciativa de filantropía. Y bueno, la séptima es, pues para hacer todo esto hay que habilitarlo. Son una serie, a lo mejor, de iniciativas más internas, operar más como una institución digital, más eficiente, más efectiva. Tenemos algunas actividades generadoras, les llamamos, que son actividades no vinculadas a la educación, que nos ayudan a generar recursos para poder fondear lo que hacemos. Sorteos TEC, NIC MX, entre otras. Pero bueno, como dice el gurú de management, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que les dan su primer golpe en la cara. Entonces, andábamos en eso y llegó la pandemia. ¿Qué hicimos? Brevemente les platico. Esto nos ayudó mucho, creo que esto sí vale la pena. Había mucha incertidumbre cuando suspendimos clases el 12 de marzo, pensamos que en Semana Santa estábamos de regreso. Cuando nos dimos cuenta que no, dijimos, oye, esto va para largo. Y necesitamos tener un marco de referencia para tomar decisiones como equipo directivo. Definimos estos siete principios que nos han ayudado a la fecha todavía a tomar las decisiones. Uno y el más importante, cómo protegemos la salud de la comunidad del TEC. Dos, nuestros alumnos, que es a lo que nos debemos. Cómo garantizar la continuidad académica de calidad. Tres, fomentar la colaboración, empatía y comunicación oportuna y transparente. Le hemos invertido muchísimo al tema de comunicación, cercanía. Tenemos cerca de 30 mil colaboradores que se fueron a sus casas y no sabían qué seguía, qué tenían que hacer. Más de 90 mil alumnos distribuidos en 26 campus. Cuatro, el tema de la solidaridad con las familias. Creamos fondos de apoyo, becas extraordinarias. Hemos apoyado a cerca de 24 mil familias con becas adicionales a los que tenían. Cinco, pensar en escenarios. No sabíamos bien a bien qué venía. Sexto, que ha sido bien importante, poner las capacidades del TEC al servicio de la comunidad. Desde TEC Salud. Y ahorita les voy a platicar brevemente algunos de los otros temas que hemos hecho. Y pues apretarnos el cinturón y dejamos de gastar. Un manejo responsable de las finanzas porque no sabíamos qué venía. Y ha sido un proceso complejo. Para que se den una idea, pues primero nos fuimos a un modelo, modificamos nuestro modelo educativo. Nos fuimos a un modelo 100% en línea. Ahora estamos en un modelo híbrido. En 19 campus ya tenemos clases. A mí ya me tocó dar mi clase la semana pasada. Pero es muy complejo. O sea, cada tema, cada acceso, cada proceso lo tuvimos que reinventar. Temas de servicios adicionales. Hemos dado 1.3 millones de sesiones de clases en línea con una efectividad del 99.0% Hemos apoyado 20 mil estudiantes. Un tema que es muy importante para los alumnos del TEC, que es la internacionalización. Y pues se canceló de un día para otro. De hecho, esto fue lo primero que tuvimos que hacer. Lo primero que hicimos es repatriar los alumnos que estaban en China, luego los que estaban en Japón, luego los que estaban en Italia. Y luego cancelar los que se iban a ir. Ya se imaginarán las llamadas de padres de familia y alumnos que estaban muy contentos porque se iban a Nueva Zelanda y a no sé qué tantos lugares. Reinventamos el modelo. Lo que hicimos fue traer a los profesores y a los alumnos a los cursos del TEC. Un modelo que se llama Global Classroom, en donde toman clases alumnos del TEC con profesores y alumnos extranjeros. Y bueno, la verdad también son de esas cosas que ya llegaron para quedarse. Modificamos normatividad. Ahorita un alumno puede estar inscrito al mismo tiempo en Georgetown y en el TEC, llevando tres materias allá y tres materias acá, porque son a distancia. Eso de que era una u otra no hace sentido. Hicimos una serie de proyectos de investigación desde la Escuela de Gobierno, en donde se generó esta plataforma Mexi-COVID-19. La verdad, Google L vale la pena, con muchísima información de la pandemia, de la economía, ahora de las elecciones, cruces en información entre qué pasó en las elecciones debido a lo que se fue lo del COVID. Generamos una serie de ventiladores que están ahorita operando en hospitales. Generamos un laboratorio que estamos utilizando nosotros en los campos, en donde detectamos el virus COVID en aguas residuales. Y te das cuenta antes de que el paciente tenga síntomas, ya nos ha permitido identificar un par de brotes, uno en Ciudad Juárez y uno en Chiapas, previamente a que hubiera contagios, diagnósticos, en fin, una serie de proyectos de investigación que se hicieron pensando en todo momento en ayudar a la comunidad. También se volcaron desde alumnos que empezaron a hacer con impresoras 3D, caretas, codificamos los procesos del Hospital San José para compartir con otros hospitales, protocolos de investigación, CureVac, la transformación del Hospital San José. Atendimos a más de 2.500 pacientes COVID, se generó un fondo con donativos para que gente que no tuviera seguros de gastos médicos se pudiera atender. En fin, fue la verdad un proceso que ahorita estamos viendo nos fortaleció. La gente está muy… ahorita los profesores hicimos una encuesta de clima organizacional. Nunca en la vida había estado tan alto el sentido de orgullo y pertenencia a la institución. Obviamente, pues es muy complejo y yo me estoy reuniendo, se gradúan ahora en estas semanas 4.800 alumnos y estoy tratando de tener reuniones de 100 en 100 con ellos. Pues imagínense sus últimos tres semestres a distancia, en una época que ellos… te cambia la vida. Entonces, no es fácil, tampoco nos ignoramos los retos que tenemos, pero sí también reconocen la capacidad que ha tenido el TEC y sus profesores, sobre todo, de volcarse para ayudarles. Pero bueno, pues esto es un poquito las ideas sobre el futuro de la educación, a dónde creo que van los temas, que conozcan un poquito lo que estamos haciendo del TEC. Y espero que cada vez como comunidad y en Monterrey y en México le demos más peso a la educación. Hoy salió en el periódico un par de… todavía no se confirma, pero una potencial candidata a ser secretaria de Educación. Me dio mucho gusto, es una profesora del TEC, una egresada del TEC. Ya la busqué y la verdad es que está muy bien preparada, ojalá se anime y se concrete. También la creación de un Consejo Ciudadano en Educación, que también se habla ahí que lo presida un colega exateca, Armando Estrada, que aparte está en el Consejo de la Escuela de Humanidades y Educación. Entonces, de veras, llevémonos la tarea todos colectiva de darle peso a la educación, de visibilizarlo, de exigir, de pedirle a los gobiernos que le den recursos, porque al final del día, lo que sembremos hoy… También eso le aprendí a Otto Granados, que fue secretario de Educación, me decía, la cosecha, la siembra de la educación no es de cosecha rápida. Tenemos que sembrar ahorita, esperar varias décadas e invertir en eso. Creo que podemos, creo que están ahí las tecnologías y el talento, pero pues sí es responsabilidad de todos darle esa visibilidad. Y bueno, pues muchas gracias. Y ahora sí el vinito y el jamón serrano. Muchas gracias. Gracias.